Buenos días familia, hoy toca Brico en el pequeño, comenzamos. Bueno, hoy toca hacer dos pequeñas mods al Corsa, en este caso el apoyabrazos y también la mini antena del techo para que no nos roce la antena de serie que lleva con el spoiler del techo, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar, ya veréis que es muy sencillo, es un reposabrazos universal y hace juego con la tapicería y va a quedar muy bien, ya lo veréis. Bueno, vamos a ver de qué se compone la caja, ya le he quitado los plásticos, aquí tenéis el apoyacodos, aquí tenéis las bases, fijaros los cuatro tornillos, esto es lo que irá acollado al open, a la zona central y luego a su vez, aquí tenemos la otra parte del reposabrazos que también irá acollada a esa parte fija que ya está en la consola central y a su vez se quedará enganchada con este tornillo central al... a los abrazos. Tornillos, cuatro tornillos para la base, la que irá acollada al brazo central del coche y la pieza que irán, los tornillos de la pieza que irán, no sigáis vivos, que irán a reposabrazos. Así que vamos a comenzar atornillando y demás. ¡Gracias! ¡Papá! 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 ¡Piproplaya! ¡Gracias! 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 Bueno familia, pues ya lo habéis visto dos bricos super sencillos y hasta aquí el vídeo de hoy como siempre os decimos suscribiros darle al like, campanita y sobre todo cuidaros mucho ¡Adiós! ¡Gracias!